No nos mueve nada porque antes de llegar ya estaba platicado con la gente de cada uno de los clubs. Creo que la selección, así como los clubs son recíprocos con la selección, también tiene que apoyar a los equipos como lo hacemos en México cuando hay libertadores o cuando hay liguilla, van llegando los jugadores como se va dando la lista y van quedando eliminados de sus torneos. Ahora ellos tienen un juego importante y posiblemente si están en el segundo partido con nosotros, uno no llega y el otro llegaría sobre la marcha. Nosotros también tenemos que ser recíprocos con los equipos que están jugando. Es importante para nosotros que estén aquí, pero también es importante que sean considerados para sus equipos.